Ya, ahora sí, nombre Ricardo. Pedro Robles Núñez, tesorero provincial de Curicú. Cuéntenos, Pedro, en relación a la actividad y las novedades que han habido últimamente en pandemia, en tesorería, ¿qué novedades? ¿Siempre hay algo importante que contar a los medios, que nos pueden señalar? Primero contarles que finalizó exitosamente la campaña de operación de renta, año tributario 2021. Tuvimos muy buenos resultados, al igual que los años anteriores. Creo que sobre todo las personas naturales ya entendieron y asimilaron de que lo más conveniente, lo más rápido y lo más seguro es efectivamente solicitar sus devoluciones de renta a través de depósito. Correo, a la fecha, ha devuelto algunos cheques, pero no son de personas naturales, son de empresas, los cuales seguramente no tenían algún tipo de cuenta corriente. Correo no pudo entregarlo a sus destinatarios, entonces como información al público en general, sobre todo a aquellas sociedades que por alguna razón no hayan recibido su devolución de renta, es probable entonces que el cheque se encuentre aquí en tesorería, devuelto por la empresa de Correo. Ahora, también informar a los contribuyentes que no hayan recibido su devolución de renta, que se puede deber a varios motivos. De todas maneras, estos motivos pueden ser consultados en la página de la tesorería, www.tgr.cl, por ejemplo, que tengan deudas o estos contribuyentes que tenían devolución o hayan tenido deudas con el fisco, con la tesorería. En esos casos, la tesorería general de la República compensa las deudas, se hace pago entonces de ellas, por lo tanto, si sobra dinero, efectivamente este se devuelve y si no, la deuda queda compensada. Otro de los motivos es que existe algún tipo de retención de tipo judicial o mandato judicial, ya sea del juzgado de familia, del trabajo, etc., que haya efectuado algún tipo de retención ante la tesorería general de la República. Si es así, esos dineros de la devolución quedan depositados en la cuenta fiscal para que posteriormente sea reclamado por los diversos juzgados. Y otras razones pueden ser también que estas devoluciones hayan sido retenidas por el servicio de impuestos internos por algún tipo de inconsistencia. Y en esos casos, disculpen, en esos casos, el contribuyente necesariamente tiene que arreglar su situación ante el servicio de impuestos internos, ya sea mediante alguna rectificatoria o alguna otra operación, para posteriormente entonces recibir su devolución de renta. Podemos decir que fue un proceso bastante limpio, pese a todas las dificultades de esta pandemia y todo, pero fue un proceso sumamente exitoso y mis felicitaciones a todos los contribuyentes porque ya a través de los años tienen bastante claro que la forma más rápida y a través de depósitos de poder recibir su devolución. Eso como primer tema o punto. Lo otro que ya no es tan novedad, pero sí está vigente, fue la resolución 611 dictada por el Ministerio de Hacienda, en la cual faculta la tesorería, ¿hasta cuándo? Hasta el día 23 de julio. O sea, quedan poquitos días en que los contribuyentes que tengan deuda, ya sean fiscales o de contribuciones, y que estas deudas hayan sido giradas hasta el 28 de febrero del 2021, todas esas personas pueden hacer convenios de pago con un 70% de condonación y hasta 12 años plazo, por una parte, y estamos hablando de deudas fiscales como también de contribuciones, o efectuar el pago total de la deuda con una condonación del 90% de condonación de los intereses y las multas, en el caso que sean deudas fiscales, y en el caso de que sean contribuciones, de un 90% sobre los intereses, lo cual es un gran beneficio. Les digo que hemos tenido una respuesta bastante importante de los contribuyentes, y nos consta de que efectivamente están aprovechando este beneficio. Vuelvo a repetir, vence el 23 de julio. Por lo tanto, el llamado a los contribuyentes a poder o desde sus respectivos computadores ingresar a la página del servicio de tesorería y poder ver las opciones de diferentes convenios, o si tienen alguna duda y requieren ser atendidos presencialmente acá en la Tesorería Provincial de Curicó. Y lo último es hacerles saber a los contribuyentes que fue publicada en el Día Oficial la Ley 21.353. Esto favorece a las micro, pequeñas y medianas empresas y tiene vigencia esta ley hasta fines de este año, o sea, hasta el 31 de diciembre del 2021. Y esta noticia es inédita. Nunca, que yo recuerde, en la historia de la tesorería se habían dado convenios hasta cuatro años plazo, primero, y segundo, que los convenios que se han suscrito desde aquí a fin de año se va a pagar 0% de interés y multa. Por lo tanto, el convenio se va a hacer por la deuda neta, solamente. Lo que es una gran noticia, sobre todo considerando, a modo de ejemplo, que un contribuyente que hace varios años tuviera una deuda de 30 millones de pesos neta, hoy día seguramente va en 50 millones. El contribuyente va a tener la posibilidad de suscribir el convenio por el total de la deuda, pero no por los 50 millones, sino que por los 30 millones va a pagar solamente el neto. Y lo más importante, va a tener cuatro años para cancelarlo. Así que es una excelente noticia, creo que es un alivio, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que están en problemas. Hay algunos requisitos que tienen que cumplir, pero esto, inmediatamente ingresado a la página de la tesorería, se van a poder dar cuenta si efectivamente tienen o no tienen derecho a este beneficio. Creo que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas sí debieran tener derecho. Y aquellas que definitivamente no tienen derecho son aquellas que están excluidas o tienen algún problema de exclusión de parte del servicio de impuestos internos. Por lo tanto, el llamado a esa empresa es acercarse al servicio de impuestos internos, arreglar su situación, que le levante la exclusión. ¿Para qué? Para poder acogerse a la modalidad, entonces, de poder pagar estas deudas que a veces son millonarias, sobre todo en estos casos, de alta conveniencia de que efectivamente puedan las pequeñas y las medianas empresas que están afligidas económicamente y con grandes deudas poder por fin respirar y poder salir de estas deudas que a veces nos lo dejan dormir. Entorpecen, por supuesto, todo su proceso de tipo comercial. Eso es por lo que les podría informar. Son puras buenas noticias. Tenemos que seguir en estos procesos, como te digo, sobre todo los contribuyentes, en que puedan ver todas las posibilidades porque este es el momento, efectivamente, de poder salir de sus deudas tributarias. Están todos los beneficios habidos y por ahí. Están todos los beneficios habidos y por ahí.